¡Juntas, Juntas! ¡Juntas, Juntas! ¡Juntas, Juntas! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡¡Cámonos! ¡Muy rápido! ¡¡Muy rápido! Voy a ser tu entrenador personal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enten. ¡Coach za Coach! ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Tú te consideras...? ¿Tú te consideras...? ¿Te manejas solo, no? Tienes 3.5. ¡No! ¡Start! Coge estas pesas. ¿Bíceps? ¿Ok? ¿Bíceps? Espérate, espérate, espérate. Te voy a dejar ver. ¿Ok? No, no, no. Seguimos con él derecho. No, no. Bíceps. Nadar, no. Bíceps. Sube ese brazo derecho. Sube ese brazo... Sube las pesas. ¿Fara? Sube los brazos. Sube los brazos, sube los brazos. ¿Qué? ¿Bíceps? Bué, bueno. ¿Marruajas? Así no se puede entrenar. Escúchame. Las clases de baile están allí al fondo. Las clases de baile están allí al fondo. ¿Eh? No te vayas. No sé nada. No sé nada. No sé nada. Te vayas. ¡Venga! Te haré una última oportunidad. Te haré. ¿Qué? ¡Mate! ¿Y si un padre? ¿Tú? No, 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 no. Moolish. No, mira ya, pero para levantarme. Moolish. Moolish, mueh. No el chico, muehj 2. No los chico... Moolish, Moolish. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dos, dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! No, no movimiento, recto. Recto, baja recto. Como esta. No. Es como la mano. Vamos a la mano, vamos a la mano. Vamos a la mano. La mano es la mano. Ponlo así. Súbelo para arriba. Ahí. No, no, no. Agua, agua, agua. ¿En los escuelos? ¡Ahí es de! ¡Ah! ¡Baja! ¡Sube! ¡Baja! ¡Sube! Otro ejercicio. No, no, no se fuma. Aquí no se fuma. Cuatro más. Tres, dos, uno, alate. ¡Añade brazos! ¡Añade brazos! ¡Sube! 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 ¡Añade brazos! ¡Si quieres usar el color, ¡follow me! ¡Ok? ¡Sube! ¡Sube aquí! ¡Sube! 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 Gracias. 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 Gracias.